Nacido en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929, hijo de una secretaria bilingüe y de un pintor ilustrador, intentó estudiar ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México y, aunque no logró graduarse, fue hasta la década de los 50 que encontró su vocación, cuando probó suerte como creativo publicitario y terminó conectado con el mundo de la radio y la televisión, dando así sus primeros pasos como escritor, contribuyendo con guiones para películas y programas de la televisión mexicana. En 1960, Chespirito, bautizado así por su amigo Agustín Delgado, director de cine quien comparaba a Gómez Bolaños con Shakespeare por su talento para escribir historias y, debido a su baja estatura, quedó como un disminutivo, un apodo, que con el paso de los años se volvió una marca televisiva con un valor multimillonario. En 1965 tuvo la oportunidad de escribir los guiones para los dos programas de mayor audiencia en la televisión de su país. Esto le abrió las puertas para que en 1968 la televisión independiente de México le diera la oportunidad de usar a su antojo un programa de media hora semanal. De esta manera empezaron a nacer sus grandes personajes. El primero en ver la luz fue el Chapulín Colorado, seguido del Chavo del 8, además del Chompiras, el Dr. Chapatín y Chaparrón Bonaparte. Es solamente una de sus chiripiolcas, pero ahorita se la quito, permítame. A pesar de que sus guiones y historias eran recurrentes, sus programas se convirtieron en éxitos a lo largo de toda Latinoamérica, Estados Unidos y España, gracias también a la ayuda y simpatía del elenco que lo acompañaba, entre ellos Florinda Mesa, con quien se casó en el año 2004 luego de una larga relación amorosa. En 1980, sus sketchs se volvieron a reunir en una hora semanal en el programa llamado Chespirito, que permaneció al aire hasta 1995, dentro de la señal de la cadena Televisa, rompiendo así todos los récords de audiencias posibles. Esta misma cadena Televisión, en el año 2000, le rindió un homenaje de en vida titulado No contaban con mi astucia, celebrando así los 30 años de aniversario del programa del Chavo del 8, al aire y de manera ininterrumpida. En noviembre del 2009, Chespirito fue internado de emergencia en un hospital en la Ciudad de México por una complicación en la próstata. Así, empezaron los rumores sobre su salud, que poco a poco lo fueron alejando de la luz pública. En noviembre del 2013, la artista recibió el premio Honda Cibroamericano a la trayectoria más destacada en la televisión, y un año después, con 85 años de edad, Roberto Gómez Bolaño murió en su casa en la ciudad costera de Cancún, dejando así una carrera profesional casi imposible de igualar, millones de dólares en derechos de autor y aún más admiradores, que desde entonces se preguntan ¿Quién podrá defendernos?